Está dividida en tres partes. La primera parte que serán unas palabras de bienvenida y palabras de circunstancia. La segunda parte que es la presentación de los resultados que les mencionaba y la tercera parte está dedicada a abrir un diálogo con todos ustedes para recibir contribuciones. Para facilitar y capitalizar esta participación de sus instituciones y de ustedes específicamente hemos habilitado en este webinar la opción de preguntas y respuestas que pueden hacerlas durante toda la presentación, durante todas las exposiciones. Algunas de estas preguntas serán sistematizadas y todas serán sistematizadas y algunas de estas serán respondidas de forma directa por los panelistas del equipo del CI. Sin embargo, también las presentaremos en el diálogo final cuando estemos en la plenaria. Quería también pedirles su autorización para hacer la grabación de este webinar, la misma que vamos a compartir con todos ustedes, así como la memoria de estos resultados y la propia presentación con los slides de PowerPoint. Finalmente, quiero presentar al equipo de panelistas del CI. No sé si tal vez pueden prender sus cámaras. Tenemos a Marisa Escobar que ha liderado este proyecto, este componente, está Bart Wickel, responsable de esta fase de diagnóstico, las investigadoras Jan Fernández, Marina Mautner y también desde Bolivia, quienes estamos colaborando en la coordinación del proyecto Bolivia Watch, Rodrigo Álvarez y mi persona. Entonces, si tenemos autorización de todos a todos ustedes, si nos podrían hacer alguna señal, un like o alguna señal, por favor, para poder hacer la grabación. Entonces, iniciamos esta grabación. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes y queremos iniciar entonces nuestro programa y nuestra agenda, pidiéndole al señor Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Juan Pablo de la Fuente, a que pueda dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, Melina. ¿Se me escucha bien? Perdón. Sí, perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días, primeramente, bueno, al equipo de CI que está organizando en realidad este evento y que me parece adecuado, ¿no? Lo hemos visto antes y me alegro que puedan presentar el avance, ¿no? El avance, el diagnóstico de la Secretaría, que posteriormente nosotros como Ministerio quisiéramos verlo como ya un balance ir y poder utilizarlo, ¿no? Para poder realizar posteriores proyectos de trabajo en la Secretaría, que es lo que a largo plazo se quiere tener, ¿no? Desde el Ministerio, desde el Estado boliviano. Agradezco a todos los presentes, a todos los presentes, a todos los presentes, a las personas del Ministerio de Medio Ambiente que están presentes y a todas las instituciones que fueron presentes y a la Embajada de Suecia que siempre nos están apoyando, y bueno, y David también que ha promovido siempre los proyectos aquí en Bolivia, ¿no? Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y en particular como Viceministerio de Recursos Hídricos siempre estamos buscando poder generar información y también generar herramientas, ¿no? Que puedan, que nos puedan dar una buena, una adecuada planificación y evaluación de cuencas ya de manera integral. Y lo estamos viendo con los proyectos de Bolivia Watch y nosotros estamos siempre haciendo seguimiento. Me alegra que podamos estar en muchas cuencas acá en Bolivia, en las cuencas estadísticas. Sabemos que estamos en Papaguari, estamos en Tupisa, en la cuenca de La Paz, en Chukuyapu, y la que ya tenemos, el plan director de la cuenca de Río Rocha, con ustedes, con Bolivia Watch. Y bueno, y mediante las metodologías de Bolivia Watch es que nosotros hemos estado viendo que se puede planificar un manejo integral de cuencas y generar los planes directores de cuencas de manera adecuada como lo estamos viendo, ¿no? Siempre en coordinación con el equipo del Viceministerio de Recursos Hídricos y con el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, como les decía, el interés particular que tiene el Ministerio para intervenir en la chiquitanía, generar herramientas posteriores para poder realizar proyectos, ¿no? Realizar proyectos en la chiquitanía para poder recuperar, restaurar varios de los, varios del paisaje, de todo lo que tiene la chiquitanía y todo lo que tiene para ofrecer. Hemos estado todo este año hablando con el CI para poder realizar, a partir de este diagnóstico, muchos más proyectos, ¿no? A futuro una planificación, generar una planificación a futuro que nos permita recuperar todo lo que se ha perdido y también tener un enfoque de conservación, ¿no? Entonces, yo les agradezco nuevamente y, bueno, estoy atento a la presentación, estoy atento a los avances que se van a mostrar hoy, a todo el diagnóstico que se ha hecho. Estoy seguro que será de mucha, que todos estaremos muy conformes con lo que se ha hecho y muy, muy contentos también, ¿no? Para poder posteriormente continuar con, con todo lo que se quiere y todo lo que se ha estado conversando con el CI en ese tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente Melina y a todo el equipo del CI. Bueno, paso la palabra nuevamente a Melina para que sigamos con el evento. Muchísimas gracias, señor viceministro. Ahora quisiera dar la palabra a Frida Rode, segunda secretaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Embajada de Suecia. Muchas gracias, Melina. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes desde Estocolmo, donde me encuentro ahora. Pues, como se mencionó, la embajada tuvo la posibilidad de financiar la primera fase de este estudio dentro del programa Bolivia Watch. Y al inicio del programa Watch, apoya, como bien mencionó el viceministro, apoya el desarrollo de planes directores en tres cuentas estratégicas, la Pampa Huaritupiza y Chiquillaco. Pero pudimos en este momento, hace un año o menos, ampliar el enfoque para también incluir el estudio del balance hídrico en Chiquitanía, ¿no? Por la emergencia y la urgencia de la necesidad de información, justamente, ¿no? Y DOLERSE propuso usar parte de la misma metodología que está presente en el programa Bolivia Watch, evaluando la situación hídrica, la vulnerabilidad y, justamente, los efectos y el impacto de los incendios en tanto a los recursos hídricos. Bueno, el equipo de SEI, que nos va a presentar ahorita los avances, creo que terminaron la primera fase ya en junio, con algunos resultados ya muy interesantes, ¿no? Y, bueno, esperamos de nuestra parte que, una vez terminado este trabajo por completo, la información servirá a ayudar, justamente, al desarrollo de la zona para que otros programas y proyectos tomen en cuenta la disponibilidad de agua y la diferencia en esta disponibilidad y vulnerabilidad hídrica en las diferentes zonas de Chiquitanía, y, justamente, ¿no?, para una planificación y un uso sostenible de los recursos hídricos. Y, bueno, los detalles los voy a dejar ahora a SEI. Por lo que sepa, SEI, en este momento, está viendo cómo puedan seguir, justamente, con el trabajo de fase 2 y 3 de este estudio. Y creo que la presentación nos puede guiar tanto en el enfoque de fase 2 y 3, y el interés de todos ustedes con sus insumos, cómo deben avanzar y cómo puedan avanzar, justamente, para terminar el estudio por completo. Entonces, con estas palabras lo dejo otra vez a ti, Melina. Muchísimas gracias por la palabra y motivada por el diálogo y por la presentación. Gracias. Muchas gracias, Frida, y el apoyo permanente de la embajada, y también un especial saludo al jefe de cooperación, Frédric, que también lo hemos visto conectado. Sí, bueno, muchas gracias. Solo sí por decir, Frida lo expresó muy bien, pero para nosotros es una alegría estar acá, ver tantos participantes, y sobre todo el estudio. Esperamos que sirva realmente y que sea solamente el primer paso en una cadena que ojalá llevará a un uso más sostenible en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, David Perky, director del Centro Latinoamericano, ha delegado la palabra, dado el corto tiempo que tenemos, a Marisa Escobar, que es quien ha liderado este proyecto, para que pueda hacer las palabras y continuar ya con la presentación de nuestro avance. Gracias, Melina. Si puedes, entonces, por favor, proyectar las apositivas. Y con el tres. Perfecto. Bueno, pues, a nombre del equipo de CIDA, un gusto poder presentar hoy esta fase, los resultados que nos tienen llegado hasta ahora, y comenzar, espero, a través de esta presentación, a imaginarnos el resto del estudio que realmente el comienzo de Arnaz y comienzo a la comienzo inicio. Los valores de California. Como ustedes saben, las temporadas de diciembre del 2017 al 2019 y hasta el 20, se van a presentar los incendios forestales extremos en Escandinavia, Reino Unido, Bolivia, California, entre otros. Siguiendo los incendios forestales extremos, como estos, pueden tener impactos devastadores en los cuerpos de agua, afectando la escorrentía, erosión y calidad del agua, que pueden afectar la contrabilidad del suministro de agua y las condiciones de los ecosistemas. La información y los datos para contener estos efectos y revisar la respuesta a corto plazo, una mitigación a largo plazo, no está fácilmente disponible. Al igual que California, en los lugares del mundo, uno de los desafíos más importantes de hoy día para mejorar su desarrollo es la gestión integral del agua. Perdón, Marisa, que te interrumpa, pero me indican que no se te escucha muy bien. Yo tampoco escucho con claridad. Aló, ¿desde aquí me escuchan mejor? ¿Será que vuelvo a empezar? Sí, por favor. Ok, entonces comencé diciendo que es un gusto estar aquí representando al equipo e hice un pequeño recuerdo de cómo las temporadas de incendio del 17 al 19 han presentado incendios forestales extremos en Escandinavia, Reino Unido, Bolivia y California, entre otros. Y si bien estos incendios extremos pueden tener impactos devastadores en los cuerpos de agua, afectando la escorrentía, la agresión y la calidad del agua, que afectan la confiabilidad del suministro y las condiciones de los ecosistemas, la información y los datos para comprender estos efectos y priorizar la respuesta a corto plazo y mitigación a largo plazo no es fácilmente disponible. Y ese es precisamente el vacío que queremos llenar con esta información que hoy compartimos. Al igual que California y otros lugares del mundo, uno de los desafíos más importantes de Bolivia para su desarrollo es la gestión integral del agua. Siguiente. Desde CI hemos apoyado la gestión integral del agua a través de la mezcla de diferentes métodos, incluyendo los procesos participativos con tomadores de decisiones claves, el análisis científico usando capacidad de computación en la nube y otros tipos de elementos computacionales, las visualizaciones interactivas para comunicación, validación e involucramiento de los actores, como van a ver hoy, y la información para el desarrollo de políticas ambientales sostenibles informadas. Central a este apoyo ha sido el uso del software WIP que desarrollamos en el instituto. WIP es una herramienta computacional práctica y robusta para la planificación integrada de recursos hídricos que incorpora varios asuntos para planificar la asignación del agua, incluyendo las demandas agrícolas, municipales y ambientales, el suministro y disponibilidad de agua, la calidad del agua, la transferencia de conducción y operación de los sistemas y las consideraciones ecológicas. Con nuestros métodos y herramientas hemos avanzado varias actividades en Bolivia. Comenzamos en el 2011 con la planeación estratégica bajo cambio climático y escasez para las ciudades de La Paz y El Alto. Este proyecto fue importante porque se analizó la vulnerabilidad, resiliencia y confiabilidad de las fuentes de agua en seis escenarios diferentes de cambio climático y se trabajó con las partes interesadas para identificar opciones más sólidas para la gestión del agua en las próximas décadas. Como resultado de este estudio, La Paz y El Alto se identificó que son vulnerables al cambio climático debido a la disminución de los recursos hídricos en la región y a las limitaciones socioeconómicas y de vulnerabilidad y de gobernabilidad. Los esfuerzos de adaptación en el sector del agua deben centrarse en el desarrollo de la capacidad institucional para gestionar el crecimiento urbano y promover la resiliencia comunitaria a la sequía. Posteriormente, en el 2016 al 2018 desarrollamos el balance hídrico social de Bolivia que se hizo para los años 1980 al 2016 en el que generamos una base de datos uniforme para todo el país y un set de herramientas para entender el balance hídrico a nivel nacional, regional y local. Y posteriormente avanzamos su aplicación en los planes directores de Cuenca incluyendo el PDS Arrocha que se hizo del 2017 al 2019 y en gran parte implementado por el equipo de SEI en Bogotá y actualmente en el proyecto Bolivia Watch que estamos implementando con las diferentes oficinas del SEI en Suecia, Bogotá y aquí en California. Siguiente Para Bolivia Watch, SEI aporta en la identificación de soluciones innovadoras para el manejo de las cuencas con las que se pueda mejorar la calidad de vida de sus pobladores orientadas a fortalecer el acceso seguro al agua en hogares y sectores productivos la irrigación, el saneamiento y higiene entre otros apoyando esfuerzos en curso del Ministerio del Medio Ambiente y Agua y de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Bolivia Watch colabora en fortalecer la implementación del Plan Nacional de Cuencas contribuyendo a la generación de tres planes directores de Cuenca en los ríos Tupiza, Pampahuari y Chocoyapu en La Paz. Estos planes son instrumentos de decisión sobre las inversiones futuras elaboradas con la participación activa de comunidades y sectores beneficiados y basan su estructura en tres pilares primero las condiciones de Cuenca segundo las alternativas de gestión de agua y por último las alternativas de saneamiento sostenible siguiente hoy estaremos presentando los resultados de la primera fase del estudio Watch Chiquitanía este estudio está concebido en tres fases y en este momento estamos culminando la fase inicial de evaluación como ven aquí en esta diapositiva que se ha realizado con los recursos de Bolivia Watch como indicó Frida las fases posteriores de planeación y apropiación y sostenibilidad están pendientes de financiación y esperamos que esta presentación motive la definición de las fases siguientes del análisis muchas gracias por su tiempo muchas gracias Marisa y ahora continúa Bart con la presentación perfecto muchas gracias a todos por participar hoy pues el punto de entrada para nuestro trabajo aquí hoy es un un reporte técnico que hemos elaborado como Marisa explicó en la primera fase de este de este proyecto pero el objetivo principal es que que toda esta información entra o apoya el desarrollo de un proyecto mayor como saben en 2019 hubo un evento mega evento de incendios forestales en el departamento de Santa Cruz y actualmente hay varios planes para de restauración en respuesta a estos incendios forestales y el enfoque de nosotros en este proyecto es evaluar o identificar las oportunidades de gestión integral de cuenca como sistema para para tomar decisiones más sustentables próxima entonces aquí estamos presentando esta fase 1 de evaluación en particular un mapeo de actores unos análisis espaciales y inventario de cuencas que hemos hecho un herramienta de prioridades y un modelo conceptual con un enfoque de integración de agua subterránea el bosque chiquitano representa la mayor parte del bosque seco restante en el mundo y hay un alto nivel de biodiversidad el bosque chiquitano está situado justo en el límite de cuenca de transición de macro cuencas amazonas y la plata y el bosque constituir está en transición de un bosque húmedo a muy seco en los últimos 20 años he tenido un cambio de uso de suelo y tasa de deforestación alta próxima cual está amenazando este tipo de bosque los incendios forestales o los incendios por una gran parte son causados por actividad humana y sirven como un indicador de este proceso de conversión de cambio de uso de suelo actualmente hay muy poca información sobre los impactos de incendios forestales en los recursos hídricos en regiones tropicales y entonces este fue un enfoque nosotros en este proyecto próximo un gran parte de este de esta actividad es entender los impactos de cambio de uso de suelo en la balanza hídrica y en base de literatura en generalizaciones que hay que se puede hacer vemos que si cambiamos el paisaje de lado izquierda al lado derecho de este gráfico que obviamente va a tener un cambio en transpiración un cambio en la precipitación más precipitación que llega a superficie pero también puede tener impactos a patrones de precipitación regionales cambios en caudales y de carga de este de los aquíferos próximo chiquitanía es una zona de transición de subhumido hasta seco y bueno este ya fue discutido en el diagrama anterior la próxima no la próxima ahora Melina va a presentar el mapa de reactores que hemos hecho muchas gracias Bart señalar que este primer resultado incluye un estudio de los actores principales se ha utilizado una metodología que basados en el estudio de Cuadab realizado por la fundación del bosque seco chiquitano liderado por Taía de Vischer hemos podido identificar a los actores que tienen influencia sobre otros actores en la toma de decisiones especialmente sobre temas de gobernanza y desarrollo de proyectos siendo conocedores que el balance hídrico es una herramienta clave para la generación de estrategias de gestión de los recursos hídricos se ha procedido a hacer la clasificación de los actores en tres categorías según el rol que estos cumplen desde además tomando en cuenta las perspectivas de la comunidad los actores públicos y los actores privados ¿cuáles son estas tres categorías? Según los roles de influencia hemos encontrado actores que tienen influencia sobre las redes de información y conocimientos y también capacidades haciendo una subdivisión en actores que son fuente esos que los que generan la información y otros actores que pueden ser clasificados como banco o receptores o usuarios de esta información la siguiente categoría son los actores que tienen influencia sobre las redes de gestión y planificación del recurso hídrico y la otra categoría son los actores que tienen influencia sobre las redes de apoyo en eventos extremos porque los incendios son nuestro poco de interés en este caso por tanto después de haber revisado la bibliografía estos son los principales actores que nosotros hemos encontrado el gobierno autónomo departamental los gobiernos municipales las organizaciones indígenas el ministerio de medio ambiente y agua la cooperación bilateral multilateral los colegios de profesionales y las universidades dentro de las categorías anteriormente mencionadas hemos podido hacer la segregación que ustedes ven los actores que tienen influencia sobre la información y la capacitación se han señalado como los gobiernos municipales las comunidades locales el gobierno autónomo departamental la universidad concretamente y el museo y los centros de investigación los colegios colegios de profesionales y las ONGs la categoría de los actores que tienen influencia sobre la gestión y la planificación del recurso hídrico gobiernos autónomos municipales organizaciones indígenas gobiernos autónomos departamentales cooperativas de agua ministerio de medio ambiente la población en general el ministerio de planificación y desarrollo y la cooperación y como los actores que tienen influencia en los en el apoyo a los eventos extremos el gobierno autónomo departamental los gobiernos autónomos municipales la iglesia la población el ministerio de medio ambiente el ministerio de defensa y la cooperación y para un mayor detalle en el documento en la memoria ustedes van a encontrar estas categorías y estas subcategorías donde están identificados y mapeados cada uno de estos actores pues gracias un parte del desafío en esta región es entonces cómo podemos asegurar una coordinación de gestión manejo de los recursos de agua entre estos actores y unir o evaluar los límites políticos y territoriales en contrasto con otros límites físicos como unidades de cuenca y subcuencas próximos entonces para esto hicimos este análisis de información espacial este ya existe una unidad utilizada en la región que se llama un bosque modelo en el bosque modelo es mezcla de unidades de 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 la unidad de la unidad de la unidad mezclada con unidades de políticos y en términos generales este bosque modelo cubre 20% del territorio nacional 19 municipios y más o menos 204 mil kilómetros cuadrados un antes la región también se puede dividir en ocho cuencas principales y un aspecto interesante de esta región es que hay cuatro cuencas transfronterizas compartido entre Bolivia Brasil y Paraguay Bolivia en Brasil y para la gestión de el recurso esas unidades corresponden más o menos en términos de tamaño con el tamaño de otras cuencas de por cual estamos desarrollando planes directores entonces de hecho en esta región en teoría se puede hacer ocho planes directores cuando mostramos los límites políticos se puede ver que algunas de estas cuencas tienen una alta cantidad de entidades municipios entonces la gestión en ciertas regiones puede ser muy complejo porque se debe coordinar la gestión entre en ciertos lugares yo creo que el máximo son 11 o 12 municipios en una sola cuenca adelante para identificar las unidades homógenos de gestión nosotros proponemos utilizar un unidad más fina en base del sistema Fastet Maya ya maneja las unidades Fastet hasta nivel 5 en su gestión del agua pero con estas unidades más finas se puede identificar zonas de prioridad y también hacer los análisis espaciales y hacer políticas más dirigidas a ciertas pequeñas subcuencas adelante entonces en este en nuestro análisis hemos utilizado estas subcuencas como un tipo de Maya para hacer los análisis espaciales próximo en base de datos de datos satelitales en particular de modis hemos integrado la área quemada histórica y actual focos de calor cual pueden servir para evaluar la intensidad de los incendios forestales cambios en uso de suelo con un lapso anual y cambios en cobertura de bosque entre 92 y 2015 y pérdida de bosque este la próxima y analizando la área quemada de la región como ya saben obviamente el año pasado fue un año más más extremo 2010 también fue un año muy fuerte en este año se quemó una gran parte de Bolivia más hacia el norte de esta región en 2019 se quemó 75 mil kilómetros cuadrados del cual más o menos entre 45 y 50 mil kilómetros cuadrados se quemó en Chiquitanía próximo observando los procesos de cambio de suelo se ve muy fuerte que la región de Santa Cruz se ha observado un cambio de suelo muy fuerte y la zona de Chiquitanía en general fue menos afectada por este proceso pero hubo unos años en el cual se observó un cambio de bosque un pérdida de bosque en los años 2000 y en los últimos tres años o en los últimos cinco años se ha observado otra vez una pérdida de bosque acompañado por mayor actividad de incendios próximo aquí vemos que el área de deforestación entonces aquí realmente es pérdida de bosque y se ve que hay los colores más oscuros que en la zona central de Chiquitanía se observó una pérdida de bosque muy fuerte en los últimos años 2017 y 18 también es importante observar que la presencia de área quemada o de incendios puede recorrer y por por una cierta parte son quemas agrícolas entonces una cosa que tratamos de hacer es separar los incendios forestales de los otros señales de área quemada que cuáles son áreas de agricultura y aquí se ve del año pasado 2019 el bosque quemada porque todo es negro y obviamente hubo un pérdida de bosque muy fuerte el año pasado corresponde también con los focos de calor que otra vez pueden ser utilizados para identificar la intensidad de los incendios y establecer métricos de la seguridad de la quema próxima en base de toda esta información hemos desarrollado un elemento tablo cual va a explicar y gracias vamos a presentar esta herramienta que hemos desarrollado para apoyar la priorización de los esfuerzos de restauración a nivel cuenca en la chiquita nia y después de esta presentación también podemos compartir el vínculo de acceso en línea a esta herramienta hemos trabajado con la aplicación llamada tablo que permite analizar y visualizar datos de forma gráfica y de forma dinámica mediante unos filtros de selección y filtros que permiten combinar distintos criterios de forma determinada por el usuario y lo que hicimos fue resumir todos los datos espaciales y temporales disponibles al nivel de las micro y macro cuencas de la región chiquitana eso porque justo queríamos trabajar con las unidades de referencia para el manejo de los recursos hídricos siguiente por ejemplo aquí pueden ver una de las pestañas de la herramienta con el resumen de los datos de uso de suelo a la izquierda está la cobertura de bosque y a la derecha están las tierras agrícolas esto está representado al nivel de las micro cuencas y la información se presenta como el porcentaje del área de cada micro cuenca con bosque o agricultura arriba hay un filtro de selección del año que en la herramienta en línea permite hacer variar los años entre 1992 y 2018 para observar los cambios anuales de uso de suelo siguiente siguiente tenemos el resumen de los datos de superficie quemada a la izquierda están al nivel micro cuenca y a la derecha al nivel macro cuenca y nuevamente en línea es posible hacer variar la fecha entre 2001 y 2019 siguiente En base a toda esta información espacial definimos varios indicadores para poder identificar cuencas prioritarias para la restauración y conservación forestal usamos los criterios de cobertura de bosque pérdida de cobertura áreas quemadas etcétera y criterios sobre los recursos hídricos tal como la recarga potencial la cantidad de pozos y la jerarquía de los afluentes siguiente esto nos lleva a la interfaz de selección al nivel micro cuenca donde aparecen a mano izquierda los mapas con los criterios de cobertura de bosque y a mano derecha los mapas de recarga potencial y de número de pozos y los filtros abajo permiten al usuario cambiar los criterios de selección por ejemplo podemos hacer variar el indicador de porcentaje de área quemada en 2010 siguiente y de esta forma en el mapa central solo aparecen las micro cuencas más afectadas en 2010 en términos de área quemada en base a ese criterio siguiente también tenemos una pestaña de priorización al nivel macro cuenca y allí en la tabla arriba están los datos resumidos al nivel macro cuenca en las tablas abajo se presentan los datos se presentan en forma de rangos de impacto o prioridad según los distintos criterios y los rangos van de 1 a 12 1 siendo la prioridad más alta lo que se resalta en rojo en las tablas y en el mapa también son los rangos de 1 a 4 y aquí está seleccionado el criterio de área quemada en 2019 entonces en el mapa podemos ver que según ese criterio Cuchirigrande y Tucaba fueron una de las cuencas más afectadas por los incendios de 2019 siguiente al seleccionar el criterio de recarga hídrica ahí se resaltan en rojo las cuencas en el norte San Martín y Paragua siguiente entonces gracias a la herramienta tablo podemos seleccionar las micro y macro cuencas según varios indicadores y a partir de esto podemos empezar a definir cuáles son las cuencas que tenemos que estudiar en detalle más adelante a través por ejemplo de modelos hidrogeológicos como WIP y en el futuro podríamos incluir criterios adicionales para esta priorización tal como servicios de ecosistemas áreas protegidas y también datos de población gracias ahora voy a presentar sobre una propuesta para el modelo conceptual el modelo propuesto anteriormente en el inicio de la presentación describe los cambios de la hidrología que suceden con los efectos de los incendios forestales pero sólo representa una parte de la hidrología completa de la zona para representar la hidrología completa del bosque chiquitano se requiere un modelo conceptual que también abarca el flujo de aguas subterráneas de los acuíferos el modelo anterior incluye todos los flujos necesarios para calcular la infiltración profunda desde la precipitación evapotranspiración y escurrimiento superficial que se pueden modelar usando el programa WIP y los usos de suelo que han modelado en tablo la segunda parte del modelo conceptual incluye los acuíferos diversos de la zona chiquitana que incluye una parte de la llanura chaco las serranías de chiquitos y el escudo brasileño y el gran pantanal y eso se puede modelar con el programa de modflow en 2016 se desarrolló un modelo WIP para llevar a cabo el balance hídrico nacional superficial de Bolivia el bose chiquitano coincide con nueve unidades hidrográficas de ese modelo WIP cuatro que drenan hacia la cuenca amazónica y tres que drenan hacia la cerra del plata debido a los datos de calibración en la zona el modelo no toma en cuenta las variaciones hidrológicas detalladas en las sub cuencas regionales además ese modelo WIP carece de una representación de la dinámica entre las fuentes de agua subterránea y superficial dado su enfoque nacional en las cuencas que representan el agua subterránea su representación es muy sencilla y puede causar problemas de almacenamiento que contribuyen al desplazamiento del hidrograma como se puede ver en ese ejemplo de Tenezur siguiente en realidad la geología de la zona es bastante complicada incluyendo formaciones clásticas metamórficas sedimentarias con acuíferos ignios y metamórficos fracturados cársticos en el gran pantanal y aluviales en el gran chaco la mayoría del bosque se encuentra arriba del escudo brasileño donde se encuentran los acuíferos limitados aluviales arriba de roca metamórfica fracturada con más información sobre el subsuelo se puede generar un modelo de aguas subterráneas usando el programa Modflow que se puede vincular con un modelo regional Siguiente varias bases de datos son necesarios para construir un modelo de aguas subterráneas en Modflow existen datos de estudios anteriores en algunas partes de la región pero todavía falta datos hidrogeológicos locales y representantes como la distribución y el espesor de los acuíferos y acuitardos las propiedades hidrológicas de las formaciones como la transmisibilidad permeabilidad y almacenamiento y la magnitud y mutación de los flujos de entrada y salida del sistema además las observaciones de flujos regionales y la carga hidrálica son necesarias para la calibración siguiente ya que se construye un modelo integrado modflow WIP se puede investigar más a profundidad las interacciones entre los parámetros del clima y cambios de uso de suelo que asocian con los incendios forestales como el aumento de escorrimiento y cambios en la cantidad de distribución de la hidratranspiración además con un modelo calibrado se puede investigar y comparar los efectos de escenarios futuros que representan otros fenómenos relevantes para la región que pueden incluir programas de reforestación uso de agua para la expansión agrícola o la urbanización y el cambio climático gracias pues entonces estamos llegando a este punto la primera fase de evaluación estamos terminando ahora y nos sirve para entonces lograr varios objetivos uno es priorizar las zonas para hacer estudios más profundos hemos explorado cómo mejorar y cambiar los modelos hidrológicos para mejor capturar los impactos de incendios forestales y cambio de suelo en el balance hídrico a nivel de cuenca y nuestra esperanza entonces es que este marco que estamos proponiendo para gestionar los recursos naturales unir la gestión del bosque con gestión de cuenca y un gestión más más amplio de territorial en base del modelo WIP y entonces el próximo los próximos fases serían un fase de planificación y implementación con estudios más específicos de vulnerabilidad el desarrollo de estrategias de gestión y planes de restauración de ecosistema en base de un balance hidrológico y al fin llegar a un sistema de toma de decisiones integral pues gracias la palabra a Melina muchas gracias por la por las presentaciones hemos ido revisando y me parece que hay una una sola pregunta se pregunta qué escala tiene la información geológica e hidrológica les recordamos que hemos empezado el espacio de intercambio y nos gustaría poder tener estas retroalimentaciones de todos ustedes no sé Bart tal vez podrías contestar esta pregunta yo creo que marina tiene la respuesta si en realidad depende en la en qué tan detallado se puede hacer el modelo eso depende en los datos que se pueden conseguir en este momento sabemos que hay datos que existen de campañas anteriores pero en realidad muchos son en términos temporalmente que son nada más una campaña y no son a largo plazo entonces la escala depende no sólo espacial sino también en el tiempo y lo que se puede conseguir se puede alimentar a un modelo y el modelo puede ser más y más preciso con más datos entonces lo ideal sería modelos de agua subterránea para cada zona diferente el escudo brasileño Gran Pantanal y Gran Chaco pero probablemente van a tener que o se va a tener que generar un modelo más localizado dependiendo del recurso que hay para campañas de pruebas muchas gracias muchas gracias alfonso albeste gui del banco mundial tal vez si marisa podría contestar esta pregunta es si hubo alguna coordinación con universidades gobernación municipios y si se está realizando si se han identificado algunos estudios similares que se estarían realizando o se estén realizando con otras instituciones o donantes en la zona muchas gracias alfonso pues en este estudio que fue más o menos como de corto plazo y rápido alcanzamos a interactuar con algunos actores locales como sabes la plataforma de bolivia watch de todas maneras nos da un poco de alcance para estar tener una continuidad de una presencia un poco más fuerte y en santa cruz en particular a través del trabajo que estamos haciendo en saneamiento en montero tuvimos una buena entrada con la universidad de gabriel rené moreno con ellos incluso estamos desarrollando un convenio en este momento en el contexto de bolivia watch y para las fases siguientes podríamos estar trabajando con ellos en otras actividades asociadas a la parte de planificación y de implementación que seguirían por otro lado tuvimos un contacto bastante estrecho y no sé si están presentes Melina de la fundación del bosque chiquitano como sabes ellos han tenido una presencia bastante grande en la región y fueron bastante abiertos y amables en compartir su información muchas veces lo que pasa con la información es que queda como en anaqueles o en archivos o en folders y no se pone a la disposición lo que logramos hacer en este estudio y ya lo verán cuando reciban el vínculo que ya les enviará es poner la información un poco más a disposición de todos los actores que puedan empezar a evaluar ellos mismos o ustedes mismos las diferentes prioridades que se darían dependiendo las diferentes escalas y criterios que se usen para definir esas prioridades con la gobernación y con los municipios pues en realidad este estudio nace de una llamada cuando se empezaron a identificar las necesidades del plan de recuperación ese plan de recuperación identifica ciertas acciones Melina participó en varios de los talleres y mesas de trabajo y la necesidad del balance hídrico sale de esto también entonces respondiendo a tu preguntas si interactuamos con varios actores obviamente en esta fase diagnóstico inicial pues no llegamos a la profundidad que quisiéramos llegar a futuro y que esperamos que se pueda dar en otras instancias pues entendemos que este desarrollo de herramientas la co-creación de conocimiento la coproducción de la información va a ser importante para que nosotros no seamos quienes nos quedamos con la información sino que queda accesible y disponible para quienes están localmente tomando las decisiones esa es mi respuesta Melina muchas gracias también gracias a la FAO por su apoyo por su participación y hay una pregunta para el equipo cuál es la posibilidad de bombeo de agua en el escudo considerando como base de referencia a los estudios realizados si en realidad hay muy pocas muy pocos estudios en eso en la zona pero si hay pozos de poca profundidad en la zona y la capacidad más grande son en las zonas cercanas a los ríos donde hay sedimento de poca profundidad alrededor de 100 metros y también se ha encontrado bombeo de alta cantidad en zonas fracturadas de la roca metamórfica pero lo importante y lo que se conecta muy interesante con este proyecto es que temporalmente están muy conectados a la precipitación y por eso los impactos de los incendios forestales puede ser muy grande por calidad y también por cantidad porque como son infiltraciones muy rápidas y salida muy rápida de agua entonces se puede afectar mucho con los incendios forestales y los efectos en la vegetación muchas gracias marina gracias también a rita gutierrez de la cooperación francesa y hace una consulta si después del conjunto de hallazgos analizados en esta primera fase cuáles serían los tres temas relevantes a profundizar más adelante para poder aportar en la toma de decisiones sobre el ecosistema pensando en una gestión del territorio pues uno obviamente es el desarrollo del modelo hidrológico integral y profundizar el conocimiento de datos de agua subterránea pero también un competente importante para explorar más y evaluar con los socios locales es observar y monitorear los impactos realizados por estos incendios forestales y ponerlo en el contexto regional y creamos que nuestra plataforma de integrar información espacial puede ayudar en lograr esto entonces son tres áreas principales muchas gracias hay otra pregunta de aleyda justiniano que dice en ese caso tendría la oportunidad de participar en el estudio de instituciones locales como el museo es una una pregunta y por supuesto y también aquí queremos mencionar que estamos tomando contacto con el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz ya lo hicimos en una a través de las mesas de trabajo de recursos hídricos en el plan de restauración pero ahora también tenemos otros contactos para poder profundizar en los estudios que ellos ya tienen acerca de perforaciones de pozos Lila Sainz pregunta por favor cuáles fueron los métodos de campo empleados para tomar datos ninguno no hemos hecho trabajo de campo en esta época este buen estudio en base de datos existentes y poniéndolo en nuestras herramientas obviamente en la próxima fase sería súper importante dirigir ese trabajo de campo a las regiones de prioridad y entonces esta análisis de priorización sirve para guiar estos esfuerzos en el futuro otra vez tal vez es difícil comunicarlo pero no es un gran proyecto este fue un pequeño proyecto pre-proyecto para instigar para crear un visión con un enfoque del reposo del agua y para para dar un plataforma para unir todos los sectores en este en este sistema esta plataforma entonces para unir los actores y siempre es un juego que hacemos primero juntamos la información o primero creamos los modelos conceptuales el concepto para avanzar y yo creo que nosotros hicimos el segundo tenemos una plataforma nacional de balance hídrico nacional en base a las experiencias con maya en base a este estamos haciendo planes regionales y en chiquitanía en cual la hidrogeología es sumamente complejo tratamos de crear un visión que toma las cuencas como unidades de gestión y en cual tratamos de integrar información espacial de terreno de uso de suelo de los procesos de cambio en su contexto hidrológico y tratamos de evaluar sus impactos potenciales en la hidrología entonces no hemos hecho trabajo de campo esta sería la próxima fase muchas gracias bar ahora si nos permiten nosotros poder hacer algunas preguntas o lanzar alguna interacción con ustedes marisa tal vez si tú quieres dirigirte al auditorio disculpa mi otro micrófono bueno veo que hay algunas otras preguntas aquí que la gente va poniendo pero mientras tanto de pronto hacer un poquito de reflexión y de pronto vamos categorizando estas preguntas y las volvemos a lanzar al panel pero en principio pues explicar que en esta fase inicial pues logramos esta categorización de identificar las cuencas más afectadas también empezar a observar como algunas de esas cuencas presentan cierta recuperación natural esta evaluación de la recarga de agua subterránea de pronto Jan puede comentar como en la herramienta de tabló se puede ver el nivel de pozos que ya existen según los inventarios que pudimos recibir y como eso puede también ayudar a identificar esta categorización y es uno de los criterios que se puede aplicar para definir cierta priorización es un hecho que en esta zona debido a los efectos de los incendios en la calidad del agua la erosión que se da también la calidad del agua superficial se deteriora y eso está impulsando a una creación más fuerte y generación de pozos de pronto de forma descontrolada entonces si se ve la importancia de que se pueda digamos generar formas de priorizar esa generación de pozos que son importantes pero que esa generación de pozos permita también identificar cuáles son las zonas de recarga que van a permitir que esos pozos mantengan una tabla de agua subterránea más o menos estable aquí en california desde donde les hablamos hoy bart y yo y marina y bueno ya no está aquí estamos sufriendo incendios constantemente hoy el cielo está completamente nublado pero no es de nubes de agua sino nubes de humo hay otros efectos que se van dando y se van generando o cogenerando por estos incendios como los efectos de calidad del aire también y esa parte digamos pues ni siquiera la evaluamos pero también hace parte de los efectos que traen los incendios aquí también en california con como les explicaba al principio toda esta periodicidad de incendios que estamos viendo cada vez más recorrente en los últimos años pues también se han hecho algunos avances en los estudios y de pronto no lo mencionamos previamente pero intentamos hacer una conexión con el laboratorio Lawrence Berkeley Lab de Berkeley donde pudimos trabajar por lo menos en la revisión de literatura de la evaluación de cuáles son los factores más importantes que pueden afectar los bosques tropicales o este tipo de bosque seco cuando suceden incendios entonces es bastante información que hemos ido generando recopilando y que creo que estamos en un buen punto y listos para ya entonces empezar a generar unas herramientas trabajar con los actores locales en esa generación de las herramientas y poder empezar a utilizarlas para una planeación enfocada del agua al futuro no sé Melina si eso es suficiente por ahora creo que había una pregunta que me gustaría contestar aquí si vamos a trabajar con a presentar esto a otros actores yo pienso que después de este seminario o webinar podríamos poner el video a disponibilidad de otros para que lo puedan acceder y puedan ver también esta presentación y con eso mismo compartir el tabló y la información sistematizada que generamos entonces esas serían dos formas de llegar a esas comunidades obviamente en fases posteriores ya podríamos empezar una interacción más fuerte similar a como estamos haciendo con los planes directores en otras cuencas a través de la interacción con los municipios con los gobiernos locales y de la generación de estas plataformas institucionales que se dan en planes directores o un esquema similar que se puede dar para estas cuencas que aunque aún no han sido digamos puestas en la lista de prioridades de los planes directores pues si merecen cierta atención en planeación de agua gracias gracias hay una siguiente pregunta de José Luis Pereira de la cooperación de Suiza cuál fue el nivel de coordinación del estudio con el plan de restauración del bosque chiquitano que impulsa la gobernación y el ministerio de medio ambiente o la perspectiva deseable no sé si pues estamos como como mencioné trabajamos dentro del marco del plan de recuperación que se desarrolló para por parte del gobierno de Santa Cruz entonces esa fue la coordinación que hicimos no se específicamente este plan de restauración creo que es el plan de recuperación el que estás mencionando y si enmarcamos ya te entendí enmarcamos el estudio dentro del plan de recuperación que fue impulsado por la gobernación y por el maya y la perspectiva de este estudio fue encajar con eso por ejemplo si pudiéramos compartir contigo o con otros el marco lógico del impacto que se quiere generar empezamos realmente por los impactos que ese plan de recuperación busca en el tema de agua y cómo las actividades acciones y productos que generemos puedan responder a esos impactos y a esas necesidades solo complementar Marisa que para iniciar esta fase de diagnóstico se tomaron principalmente dos insumos el plan de gestión integral de recursos hídricos de la gobernación de Santa Cruz que ha sido un insumo importante para entender la orientación y la dirección y el otro insumo ha sido el plan de restauración del área afectada por los incendios de la chiquitanía que ha estado coordinando y liderando el ministerio de planificación del desarrollo de hecho también hemos considerado los ejes estratégicos y las acciones que se señalaban y como bien indica Marisa el marco lógico integra estos dos los elementos principales de estos dos insumos hay una otra pregunta de Wilson Rocha de la FAO y pregunta qué impacto ha generado en aspectos de cantidad y calidad de agua los incendios y si existirá al menos una inventariación de pozos que es lo que se ha proliferado en la zona de la chiquitanía y los riesgos de que los mismos provoquen estrés hídrico pues el análisis que hicimos de densidad o cantidad de pozos indica es un métrico que tenemos pero no hemos llegado a este momento a este punto cantitativo otra vez este es el objetivo de la siguiente fase y vi otras preguntas relacionadas al caudal o recarga estamos presentando un modelo conceptual y esta sería la pregunta la próxima fase en cual vamos desarrollar modelos calibrados de caudal de recarga y el impacto de extracción pero obviamente es es muy pertinente que todo eso hace parte de un proceso de cambio de uso de recursos en este momento una gran parte de la región es bosque chiquitano se convierte a otros usos agricultura y para nuestra agricultura se requiere agua y esta agua por una gran parte es agua subterránea entonces nuestra nuestra plataforma justamente trata de capturar esta dinámica y tomar decisiones mejores junto liderado por los actores locales no somos nosotros que van a hacer estos modelos muy específicos a lo mejor en esta segunda fase tercer fase identifiquemos las unidades específicas para guiar Maya y otras entidades regionales en la construcción de modelos hidrológicos y evaluar el impacto a la recarga y además los impactos de un mayor uso de agua subterránea en el futuro perdón eh ibar si muchas gracias ibar nos indican que hay una conexión que tú podrías hacer si va a ser mediante mi teléfono está aquí a mi lado la ministra la señora ministra marielba pinker adelante ¿me me hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes la escuchamos bueno yo primero quiero agradecerles a todos los que están hoy en el taller de que estamos presentando los resultados de la fase uno del proyecto de balance hídricos y cuencas afectadas por los incendios en la chiquitanía esto se ha realizado en el marco de los plan nacional de cuencas bajo la lideraz liderizado por el viceministerio de recursos hídricos y riego de este nuestro ministerio esto viene impulsando la implementación de planes directores de cuencas a nivel nacional quiero también de la misma forma saludar y agradecer a los estudios realizados mediante el proyecto sobre la estimación de balance hídrico en las cuencas afectadas por los incendios en nuestros bosques chiquitanos y en estas especialmente en las cuencas de Curichigrande y Tene Sur San Miguel y el Valle Tucabaca estos estudios fundamentalmente son para definir las acciones a seguir hacia adelante en la perspectiva de orientar y fortalecer las tareas que se vienen realizando en nuestra chiquitania quiero convocar a todos los participantes a unirse a este emprendimiento para lograr resultados positivos los estudios nos servirán como línea base para cuando nos toque evaluar sabremos si hemos avanzado en estos temas quiero agradecerle la coordinación nacional de proyecto bolivia nacional del proyecto watch del instituto de medio ambiente de estocolmo por el aporte de estos estudios quiero decirles y agradecerles en nombre de todos los bolivianos y bolivianas que el año pasado vimos llorar nuestra chiquitania nuestra región tan hermosa que tenemos como cruceños nos sentimos honrados de ser parte de la chiquitania y todos los bolivianos vimos perder en el país más de 3.5 millones que hemos perdido el año pasado y este año estamos viviendo una sequía extrema el gobierno nacional ha hecho un plan de sequía apenas hemos conseguido 6 millones de bolivianos para implementar en este plan y lo que no queremos es que se sufra de aquí hacia adelante queremos solucionar el problema y yo creo que con estos planes que tenemos de estudio de este balance hídrico conseguiremos para dejar para el año un estudio serio un estudio que nos va a permitir que la próxima gestión haga lo que tiene que hacer en los lugares adecuados y con una tecnología quiero agradecerle de verdad y de sobremanera en nombre de todos los bolivianos y sobre todo los cruceños los chiquitanos que hemos sufrido mucho en las pérdidas de nuestra naturaleza de la biodiversidad de la fauna y la flora el año pasado hemos estado acompañando también este año en los incendios que han empezado hemos participado ahí activamente en los lugares pero a pesar de todos los esfuerzos que hemos tenido para que no se nos queme nada hasta este momento ya vamos perdiendo 500 mil hectáreas a nivel nacional versus los 2.5 millones de hectáreas que habíamos perdido hasta el año pasado en esta época por eso mi agradecimiento por todo el apoyo que nos brinda y vamos a estar siempre ahí para resolverle y responder a las demandas o las necesidades o las consultas que ustedes tengan hacia nosotros muchas gracias de verdad gracias señora ministra unas palabras de Marisa tal vez en nombre del CEI muchísimas gracias señora ministra por estar presente hoy para nosotros ha sido pues un gusto poder presentar estos resultados y recibir retroalimentación en particular de todos los representantes del ministerio que nos han estado explicando de otros esfuerzos que se han avanzado y la importancia de cómo debemos conectar lo que hemos hecho con otros esfuerzos para que todo quede conectado en los días siguientes vamos a estar compartiendo una herramienta virtual que permite mirar los datos que hemos procesado y generado y que pueden ser la base para esta priorización de cómo manejar el recurso hídrico en esta cuenca bajo estas circunstancias difíciles en que se encuentra la zona del bosque chiquitano entonces muchísimas gracias por su participación y por su presencia y por el apoyo a este estudio Gracias a ustedes Buenas tardes Buenas tardes Bueno tenemos tres minutos prácticamente para cerrar el webinar hay varias preguntas que nos comprometemos a responderlas a cada uno de ustedes y hacer la sistematización de todas estas inquietudes y solamente quiero acotar que esto es un estudio preliminar que los actores como bien señalábamos en el mapeo de actores han identificado a la mayor parte de los actores clave pero que se tiene que ir afinando y perfeccionando y que esperamos que esto la presentación y esta fase haya sido de interés porque estamos convencidos que debemos continuar con la segunda y la tercera fase que nos permita ya tener estudios a mayor profundidad y que nos permita tener también el trabajo de campo y no sé tal vez Bart a nombre del equipo técnico por lo que ha representado esto si quiero agradecer a todos para participar en esta reunión otra vez esta es la primera fase o el primer paso en este proceso y por la gran parte todos que están presentes en esta reunión hoy les invitamos también en juntarnos en este proceso nosotros estamos haciendo este esfuerzo para informar y mejorar la toma de decisiones y estamos lejos aquí estamos en California y no tenemos el conocimiento local y no es nuestro objetivo de tener todo este conocimiento porque ustedes lo tienen lo que tratamos de hacer es guiar e instigar un proceso y también conectar con otras experiencias como ya fue mencionado estamos quemando aquí también California tiene bastante un mega evento este año estamos respirando humo todos los días y perdiendo y perdiendo gran parte del bosque seco aquí y tenemos una experiencia común y en base de toda la historia de la experiencia de S.I. en Bolivia creo que tenemos alguien tenemos algo para ofrecer a ustedes pero también queremos aprender de la experiencia de Bolivia y llegar a una gestión mejor de los recursos mil gracias para darnos esta oportunidad para presentar este trabajo muchas gracias entonces cerramos este evento nos sentimos muy felices porque en un momento hemos tenido casi 60 participantes consideramos un éxito pero solamente el inicio y comprometernos de contactarles nuevamente para aunar esfuerzos muchas gracias y muy buenas tardes gracias